bienvenidos sean todos mis amigos en este nuevo vídeo y les saluda su amigo Pablo Martínez de su canal reparaciones y límite en esta ocasión amigos tenemos a una secadora marca LG la clienta nos está solicitando amigos nuestro servicio por el motivo de que dice que no calienta no seca la ropa entonces aquí estamos ahorita actualmente en Estados Unidos amigos y aquí las partes no es tan fácil conseguirlas hay un lugar conozco un lugar aquí donde yo vivo que venden partes para los electrodomésticos una tienda de partes para lavadoras pero la verdad sinceramente salen muy caras aquí y la persona la dueña de esta secadora amigos vive como casi a una hora de distancia de donde yo vivo entonces me decía que si cuánto le cobra para ir a revisar a su casa entonces aquí es muy complicado a comparación de donde yo vivía donde yo vivía siempre traía yo partes para lo que es la lavadora la secadora refrigeradores siempre andaba preparado pero aquí amigos como las partes son caras la gente casi no usa las reparaciones casi se descomponen y a comprar otra entonces aquí pues obviamente yo no traigo para este partes para este repararlas entonces le comentaba a la clienta de que ir hasta a su lugar hasta su casa a checarla y luego si no podía arreglarla que necesitáramos una parte tenía que hemos que encargarla y luego volver a ir y pues era muchísimo el gasto entonces pues buscamos la manera entonces ella me trajo la secadora aquí donde yo vivo aquí ahorita lo vamos a revisar vamos a ver qué es lo que tiene pero entonces lo que yo le dije a la persona antes de que nos diéramos con la idea de que ella trajera la secadora aquí a mi lugar yo tenía que ir pero entonces le dije hay que estar preparados para yo poder ir necesito ir preparado entonces más o menos lo que le falla cuando no seca es yo le dije es esto esto y esto y esto le digo que qué le parece si le encargo cuando llegue ahora sí voy a su casa con ellas entonces lo que es la clienta accedió me dio el dinero para las partes se encarga las partes y amigos por las partes llegaron entonces ahora que ya yo tengo la secadora aquí que ustedes la ven ahí en mi costa en mis espaldas ahí está la secadora este ahora vamos a checarlas yo ya tengo las partes lo que yo creo que más o menos es si sale otra parte que no es entonces vamos a esperar y vamos a volver a encargar otras partes pero espero en dios que no sea así pues bien amigos sin más ni más vamos a ir a donde yo vivo que ahí me dieron este oportunidad de revisarla entonces arriba de mi carro lo vamos a revisar ahí vamos a checarla espero amigos que les guste este vídeo espero sea de su agrado y que si tú tienes este problema de que tu secadora no no está secando que no se siente lo caliente que le das un ciclo no te seca la ropa como debe de ser está tardando mucho entonces tal vez este vídeo te puede ayudar te puede servir quédate hasta el final y ahorita vamos a llegar pues bien amigos aquí estamos con la secadora es una marca el sensor drive y pues bien amigos vamos a encenderla sabemos que pues está encendiendo esta secadora porque pues la falla no es de que quien encienda sino que no está calentando pero vamos a poner play ahí estamos viendo que está funcionando y este pues vamos a quitarle amigos la tapa vamos a ver el problema aquí lo que vamos a hacer amigos con un desarmador de paleta vamos a levantar esta tapadera un desarmador vamos a ver con un desarmador de paleta no más empujamos ahí recuerden que aquí hay un seguro lo tienen que empujar y a la vez hacer hacia arriba y siguiente paso amigos vamos a hacer que ésta se detenga ahorita la vamos a recargar en el pick up y ahorita vamos a explicarles y ya una vez amigos estando ya sostenida la tapa vamos a quitar únicamente de arriba este tornillo que estamos viendo en la esquina aquí lo que vamos a hacer vamos a retirar toda esta tapadera esta que está aquí para poder ver este si está encendiendo el cerillo o el inictor como muchos le llaman o de plano las este electroválvulas no están permitiendo el paso del gas retiramos los tornillos y ahorita los vamos a a mostrar los demás vamos a haber quitado el tornillo amigos vamos a abrir la puerta y aquí trae cuatro tornillos vamos a retirar este tornillo este este y ese tornillo vamos a retirarlos ya una vez amigos que hayamos quitado los tornillos vamos a a prenderla ok amigos ya quitamos aquí los tornillos ahora vamos a jalar y lo único que puede hacer si quieres levantarlo aquí con desarmador paleta lo levantas si no no más jales y lo levantas un poquito y le retiras la tapa de esta manera si quieres desconectarlo lo que es el Swiss este lo desconectas que te sugiero que no lo desconectes porque lo vas a ocupar para lo que es la la calada y ahora vamos a encenderlo así y ahorita vamos a enfocar la cámara hacia aquí al sistema de gas vamos a prenderla y vamos a enfocar la cámara para ver si lo que es el cerillo empieza a prender si no prende puede ser que el cerillo esté dañado y ahora vamos a enfocar la cámara para ver si lo que es el cerillo empieza a prender si no prende o que tengamos problema de corriente si prende entonces puede ser lo que son las las bobinas de gas pero ahí ya tiene ya unos segundos y aún no prende también lo que puede ser ahí el daño puede ser el lo que es el sensor espejo pero ahorita hasta no revisar y diagnosticar si uno de los dos está dañado y pues como ustedes están viendo no está prendiendo nada entonces lo que vamos a hacer vamos a pararla vamos a quitar esta tapadera y vamos a sacar lo que es nuestra tina para poder lo que es manejar y ver bien el sistema y revisar que es lo que está dañado entonces vamos a apagarla y vamos a revisar eso para ello amigos vamos a quitar esos tornillos en cámara rápida ahora estamos estrenando un grabador que nos está grabando un saludo para mi hermano que hoy nos está grabando vamos a retirar estos y vamos a preguntarle a mi hermano a quien quiere hablar como se siente dice que se siente de maravilla ya uno va a haber quitado los cuatro tornillos vamos a levantarlo un poquito hacia arriba y jalamos recuerden que aquí hay unos ganchitos hay que sacarlos los cuatro lados y vamos a desconectar lo que es el sensor de la pelusa ahora si vamos a el siguiente paso vamos a meter la mano para quitar lo que es la banda y ahora si sacando la pila pues bien ahora si tenemos todo visible el sistema aquí lo que vamos a hacer vamos a calar lo que es el espejo el espejo que tiene continuidad antes de prenderla vamos a descartar si aquí tiene continuidad quiere decir que está bueno si pita si no pita quiere decir que no sirve tiene que pitar así ahí está ese está bueno tiene continuidad y algunos es el cerillo o initor algunos este si pitan me ha tocado la experiencia que otros no pitan aunque estén buenos no marcan continuidad como en este caso no está marcando continuidad pero como les comento me ha tocado la experiencia de que algunos no pitan que si están buenos vamos a regresar los cables y ahora vamos a checar lo que son los termostatos vamos a descargarla por a ver si se dan toques a ver si nos ven se me cansa mi grabador entonces aquí lo que voy a hacer amigos voy a cruzar aquí lo que voy a hacer voy a unir el cable café con el cable blanco lo voy a unir de esta manera recuerden que este cable rojo solamente hace puente del termostato a este hace puente para que la corriente regrese entonces vamos a prenderla ahí y y se me cae este traes sensor aquí este traes sensor mmmm vamos a prenderla vamos a prenderla y vamos a ver si enciende ahí si no va a tener puede ser que tenemos problemas en la tarjeta o que tengamos problemas de corriente ahí esta miren eso quiere decir que uno de los termostatos no esta funcionando por ese motivo no esta encendiendo lo que es el indicator por que? porque uno de estos dos que vamos a ver cual es el que esta deñado no esta funcionando ahí esta entonces ahorita vamos a ver lo vamos a apagar porque lo vamos a poner caliente tenemos dos termostatos uno aqui y otro en la parte de abajo uno de esos dos no esta funcionando y lo que vamos a hacer pues vamos a eliminar uno de los dos ahorita vamos a probarlos como los puedes probar sin necesidad de un amperímetro o algo es muy facil puedes conectar nada mas uno vas y lo prendes y esperas si prende el indicator quiere decir que esta bueno si no prende entonces descartas ese y te vas con el otro esa es una prueba casera que lo vas a probar sin necesidad de un amperímetro ni nada de eso en esta ocasión también puedes medir si tienes amperímetro puedes medir continuidad si te da continuidad quiere decir que esta bueno vamos a ver y este es el dañado ahí esta miren este es el que no esta sirviendo ese simple termostato esta funcionando a mi experiencia y lo voy a decir como en esta ocasión tenemos dos va a funcionar bien normalmente con uno ese es mi experiencia si tu le quieres comprar el termostato ese lo puedes comprar pero no le va a hacer falta porque tiene otro pero como es opcional depende de ti que tu estas viendo el video y tienes este problema si tu quieres comprarlo lo puedes comprar nada mas lo quitas trae un numero con ese numero tu lo encargas si te va a llegar o vas a la tienda y te lo van a dar vamos a entonces a desconectarlo y lo que vamos a hacer aquí voy a dejar esto bien claro porque van a decir ay como lo hizo aqui vemos cable rojo gris y blanco el rojo bueno saludo clica mas despacio aqui tenemos dos cables estos dos llegan aqui y el blanco vemos que pasa y se viene al otro extremo entonces aqui llega el gris llega aqui hace puente pasa se viene como rojo y ya estos dos vienen aca entonces aqui lo que voy a hacer como esto no sirve lo voy a unir estos dos aqui cortarlos lo voy a unir y ya me quedan estos dos como continuidad de uno solo para el otro extremo entonces vamos a hacer eso vamos a agarrarlo rápido tenemos que irnos a baguear ya es tarde y hay que irnos a tomar un cafecito un cafecito vamos a hacer esto y lo vamos a asegurar bien mira veamos en el otro ya me robaron un tape 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 cerramos y ahora si vamos a pasarlo por abajo recuerden que no tenemos corriente ahorita y aquí lo bueno amigos que la dueña de esto ya se ahorro lo que son las partes, le quedan las partes que trajimos no se van a usar pues bien ahora si vamos a encenderla ya una vez ahí que prenda vamos a armar nuevamente y la vamos a dejar lista miren aquí se desponectó este cable ahí está ahorita voy a hacer la cama y vamos a armarla para dejarla lista y ahora si vamos a ponerle la tina y ahora si vamos a ponerle la tina y ahora si vamos a ponerle la tina al otro vamos a desconectar dame un toque y ahora si me tengo la manta ya está diciendo que andaba quedando y ahora si vamos sobre esta, esta la tienes que poner de abajo hasta arriba recuerda que estas llantas tienen que entrar en esta parte tienes que armarlas ahi esta ahi esta un ascensor de pelusa y enseguida vamos a parar mirar los chiles y estos hay en camara rapido jajaja jajaja estas armaduras estan malas miraditas no los puedes agarrar no están armaduras del mango me voy a dejar para el rescate y vamos a poner esto y antes de poner la tapadera vamos a probar la siguiente semi armada ahora no cometer un error ahora no cometer un error ah 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 ya una vez amigos estando ya desarmado ahora si vamos a ponerla recuerden que estos picos tres picos tienen que entrar en estos hoyos entonces primero por donde la vamos a poner la parte de abajo y solamente empujas y ahora si para que no se te caiga vamos a ponerle los tornillos de arriba y así abres la puerta para poner los tornillos y no se te caiga vamos a bajar la tapa, abres y ahora si hay que poner los tornillos de los lados se nos perdió una, ya lo mire se nos aprieta filtro y listo amigos, ahora si, ultima calada pues bien amigos, es todo por hoy, espero les haya gustado este video no se olviden suscribirse, darle like y comentar amigos gracias, que Dios los bendiga y saludos a mi canalito que me grabó gracias, bye hola amigos, ya había terminado el video pero antes de hacer la edición me acordé de esto y quiero hacer una aclaración porque sé que muchas personas que saben arreglar las secadoras van a decir oh, porque no lo cambiaste, es que es lo mejor que pudiste haberlo cambiado o sea, si se pudo haber cambiado el termostato si se pudo haber comprado nuevo, en el caso de que tú vives cerca, en el caso de que tienes una tienda cerca y que pueden salir un poquito más baratos, claro que sí es mejor que se compre a que se cancele, pero en mi caso donde yo estoy las partes, las partes no se consiguen de un día para otro, hay que encargarlas por amazon llegan entre 4 o 5 días, aquí y pues obviamente la cliente ya había gastado aquí traigo las partes que habíamos encargado vamos a enseñárselas este es el inictor entonces es un kit que yo encargué y también venían las bobinas pero las bobinas obviamente no eran para esta porque yo no había mirado la secadora físicamente solamente me habían mandado una foto y el número de modelo y con eso yo lo puse en lo que es en el amazon y pues me salieron varias pero como no sabía y no había mirado que eran las partes que traía esta secadora pues encargué esas pensando que eran esas nada más el inictor es lo único que le queda pero no se usaron, no se ocuparon se las vamos a dar a la clienta porque las guarde, porque a mí en lo personal no me sirven sería una mentira traerlas y que un día las voy a poner aquí casi no se usan las reparaciones por ese motivo me quería aclararles porque sé que hay personas que van a mirarlas y saben y van a decir yo sugiero que si tienes el modo tienes la economía y tienes algunas tiendas cercas y puedes conseguirlas fácil cómprala, es mejor si no pues elimínalo no te pasa nada con que dejes uno si los elimina los dos entonces si ya tienes un problema ahí pero si eliminas uno no pasa nada solamente quería hacer esa aclaración para que este los malos comentarios pues no se den pero si les gustó este vídeo amigos les vuelvo a repetir dejen su like, comenten compartan y no se olviden suscribirse amigos nos ayuda mucho su suscripción muchas gracias ahora sí y pues ya nos cambiamos miren ya ahora sí nos vamos de vaguitos ya la arreglamos ya voy contento porque ya se reparó ya el día de mañana pues la tenemos que entregar pues bien muchas gracias y saludos para todos mis amigos y seguidores suscriptores muchas gracias bendiciones para todos y nos vemos en el próximo vídeo amigos good bye general bendiga